¿Qué es el lunes 27 de julio? Buenas tardes, hoy día el lunes 27 de julio, comienzo de semana, última semana del mes de julio. Noticias importantes con respecto a la pandemia y noticias municipales. Muy importante, pago de patentes comerciales de las mini pymes. Hoy día se aprobó por unanimidad, por parte del Consejo Municipal, la postergación del pago de patentes comerciales. Se puede pagar el pago hasta en tres meses y si alguna mini pymes lo requiera, puede hacerlo hasta en seis cuotas si lo necesitan. La información de los teléfonos de renta, son los que en este momento están en pantalla, para hacer las consultas necesarias debido a que quedan alrededor de tres días para el pago de patentes y entendiendo que nos queda más del 50% o más de personas que aún no pagan la patente comercial. Por lo tanto, se aprobó por unanimidad poder pagar en tres cuotas o en seis cuotas según lo requiera la mini pymes. Calificar en mini pymes o no es la pregunta que ustedes pueden hacer a esos teléfonos que en este momento están en pantalla del Departamento de Rentas. Dato importante, hace unos días atrás, bueno, ya el equipo de salud, nuestro director y su equipo de salud, están recorriendo la comuna, haciendo exámenes PCR en distintos lugares, saliendo de las postas y los consultorios. Aquí noticia muy importante. Ya, aquí en un caso de exámenes PCR en la localidad de Champa, en donde se hicieron 40 muestreos a personas que estaban en torno a un lugar, de los cuales, contarles lo siguiente, salieron cuatro positivos. Aquí voy con este mensaje, que de los cuatro positivos, tres eran asintomáticos, personas que nunca pensaron en ningún análisis propio tener el virus en su organismo y son, como lo hemos dicho, son las personas que son las más complicadas en una pandemia de esta envergadura debido a que, sin saber, podrían estar hoy día visitando a una persona, hoy día ir a visitar a un adulto mayor, hoy día recorriendo cualquier lugar, pero si no es por estos muestreos, definitivamente hoy, cuatro personas hoy día están en cuarentena gracias a eso. Quiere decir que en cualquier lugar que tú te encuentres, si calculas alrededor de 40 o 50 o más personas, van a haber siempre cuatro o tres o cuatro o tres en el supermercado, en el almacén, en la fila del banco, en la feria, en cualquier lugar, siempre va a haber una cantidad similar dando vuelta. El virus está inmerso en cualquiera de nosotros, por lo tanto, tengan la precaución de siempre la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos. Como les digo, 40 casos al azar prácticamente, no buscando síntomas incluso, y salieron cuatro positivos, tres de ellos asintomáticos. Pasamos a nuestro director de salud, don Patricio Román, para profundizar más en detalle lo que significa la pandemia en Paine. Hola, buenas tardes. Bueno, primero voy a comenzar con el reporte estadístico de la comuna. Hoy tenemos ocho nuevos casos, ocho pacientes de alta. En total acumulamos 1.868 casos de COVID-19. Tenemos 1.571 pacientes recuperados o dados de alta, y en total tenemos 254 pacientes activos y contagiantes. Respecto a hospitalizados, tenemos 20 hospitalizados. Aumentamos respecto al último reporte del día viernes, que teníamos 17, y tenemos tres pacientes en residencias sanitarias. En total, lamentablemente, acumulamos 43 fallecidos. Respecto a los operativos que mencionaba el alcalde, bueno, el objetivo de eso es salir en búsqueda de estos casos que no han consultado en un centro de salud, o que no se atreven a consultar y aislarlo, identificarlo y aislarlo lo más rápido posible. Porque el objetivo de la trazabilidad y del seguimiento es detectar rápido, aislar rápido y evitar posibles brotes, porque esa persona que en el fondo es asintomática, y una vez que presenta un síntoma y no se dio cuenta porque lo normalizó, porque siempre le duele la cabeza, o porque tiene una tos basal, porque tiene una enfermedad respiratoria de base, lo normaliza, pero eso hoy día no hay que normalizarlo, sino que hay que consultar, y estos operativos tienen ese objetivo. Hacer una búsqueda activa y rescatar estos casos que podrían provocar más que un problema en una familia, en un hogar, por lo tanto, continuamos mañana en posta de chava, con un nuevo operativo, el miércoles en Villa Los Ríos, y el domingo en la Feria de los Chacareros. Además, estamos programando y nos estamos poniendo en contacto con el transporte público de la comuna, para también testear a estos funcionarios, ya hoy día ya nos contactamos con una línea de colectivo, y sucesivamente en la semana vamos a seguir en contacto, ya sea con los buses o con otras líneas de colectivo. La idea es acaparar, ya sea lugares donde haya concentración de casos, ya como mañana, que vamos a la Villa Los Ríos, ya ahí por nuestra georreferencia, es una villa que tenemos que intervenir y hacer más búsqueda activa, ya puesta a echar a un lugar alejado de la comuna, que no ha tenido un acceso a PCR, donde también tenemos bajo número de casos, pero eso nos llama la atención, por lo tanto, de esa manera vamos haciendo la movilidad estratégica de estos operativos, y vamos a continuar con esto, por lo menos durante tres meses más, que es lo que está programado. Respecto a la positividad de los exámenes de PCR, del fin de semana, nuevamente tenemos una baja en la positividad de un 15%, el día viernes yo les había informado un 16%, hay nuevamente una baja de un punto porcentual, lo cual es bueno porque hay menor carga viral o virus circulante en la comuna, pero de todas maneras esto no deja de ser, porque de 100 pacientes son 15 los positivos, y nosotros en promedio por cada positivo tenemos de 4 a 5 casos probables o contactos estrechos, por lo tanto, todavía es una alarma importante, y a no bajar las medidas, porque es la única forma en el fondo de mantener en cierto control la propagación del virus, hasta que no haya una vacuna no va a haber un total control, por lo tanto, todas las medidas que siempre se recomiendan son permanentes, a pesar que haya cifras de menos contagio o menor reproducción del virus. Bueno, Chile sigue latente, 2.133 casos, que claro, uno podría decir que estamos mejor, versus cuando teníamos casi 7.000 casos diarios, pero también estamos muy diferentes cuando teníamos 300 diarios y estábamos también alarmados, por lo tanto decir que no nos conformemos viendo números muy a lo mejor repetitivos, 2.133 personas diarias es una cantidad considerable de personas, solo dando a entender que no hay solución si esto no aparece una vacuna. De los totales en Chile hay 347.923 personas, casos recuperados 319.954, y hoy día se encuentran 75 fallecidos por tema COVID, de 9.187, casi 10.000 personas han fallecido en esta pandemia, y es por eso decirles que Coquimbo, La Serena y Puerto Montt entran en cuarentena, muy diferente a lo que hoy día podemos nosotros estar pensando en un Paine, que no entró prácticamente, en Buin, que a lo mejor puede haber luces, a lo mejor de salir de una cuarentena prontamente, en Santiago que ya están soltando, dando a entender que si van las curvas, en esas comunas que hoy entran, las curvas van hacia arriba. Aquí el resultado de la baja de Paine es el trabajo sostenido de salud, sí, pero también el trabajo sostenido de una cuarentena enorme, que nos rodea por todos lados, nos rodea Rancagua, nos rodean, bueno, toda la región metropolitana, por lo tanto, esto no se ha detenido, si nosotros nos relajamos prácticamente en menos de un mes, vamos a tener cifras tan alarmantes como hace 3, 4 meses atrás. Terminamos por hoy, nos vemos mañana en un nuevo reporte, que tengan un buen día, una buena semana, inicio de semana, muchas gracias. 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 Gracias.